una pieza en ese rompecabezas, finalmente se encontró esa pieza desaparecida, aunque nosotros habíamos dicho, pero qué es lo que pasa, que es tan difícil de encontrar esa jovencita, pero vimos algunas fotografías y luego entendimos absolutamente todo del por qué nos encontraba. Pero hay que hablar acerca de la demente 1212, que fue apresada por la policía debido a este caso, que ha pasado con Rochi RD. Bueno, fue arrestada Stacy Peña, alias la demente, es acusada por las autoridades de proxenetismo vinculada al caso de Rochi RD, quien fue enviado a prisión preventiva bajo cargos de seducción y agresión sexual en perjuicio de una menor de edad. Hemos estado hablando muchísimo del tema desde que se dio a conocer la denuncia de la madre de la menor de edad, luego ya quitó la denuncia, pero ya el Ministerio Público estaba con las investigaciones ahí vemos la llegada de la demente. Ya fue encontrada un apartamento con varias personas y una de ellas también era menor de edad, se le encontró sustancias que presumiblemente es marihuana hasta ahora, es lo que han dicho. Y yo creo que el artista, si se le puede llamar artista, ha cometido varios errores aparte de lo que se le está acusando. Increíble, increíble es esto, eh. Se le está acusando de algo, ¿verdad? Pero aparte de esto, lo primero fue que la estaban buscando y no se entregó, aunque su abogado, que estuve viendo el video del abogado y estaba más en el aire que yo no sé ni quién. O sea, se veía totalmente ido el señor y decía que Stacy, que él mismo le preguntó que por qué ella no se había entregado y ella le dijo que fue cinco veces a la fiscalía, pero que la fiscalía no la había requerido. Pero aquí mismo hablamos y según las informaciones que se venían dando todos los días, la estaban buscando. Entonces, ella no estaba viendo las noticias, ella no tenía las redes sociales o no estaba activa porque estaba, como quien dice, escondida por ahí. Entonces, hay cosas que no cuadran. Aparte de los problemas que vienen detrás de todo esto, de lo que encontraron en el apartamento y de la rastrería y sinvergüenzada que tenía esa jovencita cuando fue detenida. Cantando el tema con el que ella está pegada a través de esta industria musical, por supuesto, en el destacamento mientras fue apresada. Ahí ella montó su show y tenía también hasta sus colaboradores o bailarinas, doble voz detrás de. Ahí había absolutamente todo. Antes de presentar el video, yo quiero incluso hacer el comentario de que cómo así que fue cinco veces y no la apresaron. Si desde el primer momento se le vio vinculada con el caso de Roche RD. Entonces, es lo que decimos, hay cosas que no cuadran en esta historia y si de verdad tú fuiste y si se logra demostrar que supuestamente tú fuiste, hay que investigar entonces al lugar donde usted fue que no la apresaron inmediatamente cuando usted estaba bajo una persecución porque la estaban persiguiendo, ya que usted no quiso entregarse, según la policía y según el movimiento que se estaba haciendo. Entonces, hay que investigar profundo este caso. Finalmente se dio con el apresamiento. Ahora vamos a ver cómo va a desenvolverse todo esto, pero vamos a ver las acciones que no le ayuden absolutamente nada. Mira, definitivamente cuando yo vi este video, yo dije, pero ¿qué será lo que está pasando por la mente de esta joven? El nombre artístico no es tan artístico, oíste. No, como que sí le hace juego con la demente. Vamos a ver el video, pero no se muestra primero la cara de las otras dos, porque se supone que hay una que es menor de edad, pero como hasta ahora ellas no han sido involucradas en esta situación, aunque en las redes sociales todo el mundo le vio el rostro, vamos a ver este video como ellas se estaban disfrutando el momento, siendo apresadas ahí esperando. Adelante. Primero no. Aparte de ese video Que ustedes vieron ahí Yo me voy a reír ahora Pero si ella se lo está disfrutando Pero que hizo un mini concierto Ayer Y las dos jovencitas Que no se le muestra el rostro Por esta misma situación Estaban haciéndole su segunda voz Ahí mismo Y en el video se escuchó cuando dijo Como nosotros vamos a salir de esto Entonces yo misma dije Solamente por esa rastrería Deberían dejar la par de meses Ahí guardada Juventud divino tesoro Divino tesoro no podremos corroborar Ahora mismo que es así Porque realmente esta sociedad Está totalmente perdida Y con jóvenes que representan De esta manera No vamos para ningún lado Realmente Al parecer ellas no tienen Como el sentido de dividir La realidad Con la ficción Porque ellas están viviendo Un mundo de ficción Ahora mismo Que sin embargo No saben la gravedad Del asunto En el que están involucradas Para tomárselo muy a la ligera Como se lo están tomando Con armar este bochinche Porque no hay otra palabra Con que describirlo En medio de un caso judicial Bastante delicado Donde a ella Se le está acusada Está acusando De prosenetismo Y que por supuesto Haga este tipo de acción ¿Quiénes son esas supuestas menores de edad También que la acompañan? ¿Por qué estaban junto con la demente? Vamos a ver esta descripción de la historia En base a las leyes más adelante Porque este camino no es corto Hay muchas cosas que se tienen que seguir investigando Pero al parecer el nombre que ella utiliza Artístico No estaba tan desligado a la realidad Como nosotros creíamos Porque esta acción no es de una persona normal No, no Y probablemente Y como en el apartamento encontraron Sustancias ilícitas No se sabe lo que pudo haber pasado El Ministerio Público solicitará Medida de coerción Contra la artista La demente Stacy Por esta misma situación Que se ha visto involucrada con Rochi RD Son varios los cargos Recordemos que Rochi fue trasladado De la Victoria a Najayo Y la situación entonces todos los días Siento no Se está complicando cada vez más Y aunque muchas personas están diciendo No, ahorita la sueltan a la misma joven Por esta situación Pero, o sea, mira las acciones Y todo lo que ha venido detrás de todo eso Todo lo que ella ha mostrado Y todo lo que ella ha dicho en el pasado También va a repercutir Porque tú recuerdas en la entrevista Que ella dijo, no, es la esposa Y somos dos novias O sea, ella y otra Y yo busco Y las demás Que llegan Y ahí hubo de todo Por eso yo Siempre he dicho Tenga cuidado con lo que usted hable Enfrente de una cámara Tenga cuidado con lo que se puede publicar O que usted publica en una red social Porque aunque usted elimine Aún así Hay una base de datos Que ese video se recupera Todo lo que usted dijo Está ahí Para el resto Para el resto de la existencia Olvídate de eso Que usted puede borrarlo Pero ya Desde que usted subió eso Eso a las plataformas Quedará para siempre En la memoria de muchos Y que aparte de subirlo A una plataforma A una red social Recuerden que también A través de las entrevistas En programas y demás Lo dijo Entonces ya no hay manera De cómo borrar todas estas Y aunque Ella resulte ser inocente Porque todo puede pasar Ante estas acusaciones Que se le están imputando Hasta que se demuestre Lo contrario Hasta que se demuestre Lo contrario Como quiera Ella tiene un problema Por las sustancias En las cuales se encontró En el momento De que la apresaron Entonces por esto También le cabe Y me da pena De verdad Porque una joven Que definitivamente Pudiese aprovechar La edad que tiene Y las oportunidades Que se le puedan presentar En el mismo mundo De la música Porque si a ella Le gustaba eso Y se enfocaba En esta industria Podría Pudo Echar para adelante Porque cuantos jóvenes No han podido Salir de un hoyo Tan oscuro Pero lamentablemente Vemos como Las personas La falta De educación También Repercute en el futuro De los jóvenes Y es con estas acciones Se demuestra Entonces Aparte de todo esto A mí me da pena Ver a jóvenes Metidos en estos Problemas tan fuertes Y tener que enfrentar Y quién sabe Lo que venga detrás También Lo que ha vivido Para llegar A todo esto Pero las acciones Y toda acción Tiene una reacción Y ahí está Y tú dijiste Que posiblemente Que le hubiese ido bien En la industria musical Le estaba yendo bien Con un tema Que ella había grabado Había alcanzado El gusto popular De las masas Porque ella Tiene unos colores Que tú sabes Que son muy llamativos En el momento De interpretar El dembow Que muchos dicen Bueno no es una Una ciencia tan Complicada Que digamos Pero para nosotros Que ya No es una ciencia Sí pero tú sabes También para nosotros Los dominicanos Se nos hace más fácil Fluir en una pista Del dembow Porque aparte de Solamente repetir Varias palabras Pero hacerlo con velocidad Y nosotros de por sí Los dominicanos Al cortar muchas De las palabras Tendemos a hablar Sumamente rápido Y por eso Que a otras personas De otros países Con otros dialectos Se le complica un poquito Llevar el ritmo Del dembow Pero ella Si había escalado En un momento De que Aparte de ser reconocida Como una de las Acompañantes Porque sí Así muchos la identificaban De Roche RD También estaba Haciendo su nombre En la industria musical Y con este tema Hay que decirlo También estaba Bastante viral A través de las Diferentes plataformas Y estaba gustando Como artista Pero miren Como todo De la noche A la mañana Por acciones Por cosas Que se dicen Sin pensar O más bien Pensando con la boca Miren como llega El resultado Muy lamentable Vamos a seguir Hablando del tema En todo este proceso Que es bastante largo Porque cuando se involucra La justicia Todo puede cambiar De la noche A la mañana Pero Que se involucra